Querida dama, espero que este tema no me traiga el enojo de alguno de ustedes. Ahí va. Yo no estoy aquí para ver si puedo. ¿Por qué puedo? Estoy aquí. Dices no y no tengo miedo. Dices vete y yo me quedo hasta que digas que sí. Dices que hablas mal de mí. Pero no hablaste conmigo. Yo que ni te conocí, solo al verte decidí. Decidí que voy a vivir contigo. Yo te vi en el celular, en tus fotos de Instagram. Coqueteas, golea un espejo. Yo te voy a recordar, que la que busca un superman, termina con un pendejo. Soy todito para ti. Yo te voy a recordar, que mi señor. Esta cartita, envueltita en celofán, solo te pido una cita, usted no está pa' señorita, y yo menos pa' don Juan, ay te espero en la esquinita, debajito del farol, póngase, me viven bonita, no se te hagan exquisita, que sube el que oles de sol. Yo te di en el celular, en tus fotos de Instagram, porque te andorea un espejo, yo te voy a recordar, que la que busca un superman, termina con un pez de sol. Aprovechate de mí, esto hay que oferta para ti, yo no estoy aquí pa' ver si puedo, porque puedo estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.